Hola, cordial saludo. A continuación les presento el calendario lunar perteneciente al mes de mayo. Para el jueves 7 de mayo, ideal vestir de color verde. La luna llena estará en escorpión. Es una luna de intensidad considerable y las emociones estarán a flor de piel. Será la clave para avanzar con cosas que teníamos pendientes. Tendremos mucha energía, canalízala, haciendo ejercicio o incluso cocinando. Para el jueves 14 de mayo, brilla ideal nuevamente para vestirnos de color verde. La luna está en menguante. Es importante aprovechar para evaluar los resultados de la primera quincena del mes. Nos favorece para el cobro de deudas o la confusión de sociedades o trámites crediticios. Para el viernes 22 de mayo, ideal para vestirnos de color rojo. Luna nueva estará en Géminis. Es una luna que nos llamará al diálogo, a relacionarnos más con las personas. Momento para el estudio, el conocimiento y el descubrimiento de nuevas cosas. Para el sábado 30 de mayo, ideal utilizar una prenda de color violeta. Es luna creciente. Será el momento para dejar florecer muchos objetivos propuestos. Buen día para cortarse el cabello y para renovar tu casa con una limpieza profunda. Este es el calendario lunar perteneciente al mes de mayo. Te invito a suscribirte a mi canal. Como siempre, David Granda, saludos y abrazos. Gracias por ver el video.